Saludamos a toda la familia Arias, al Bayacín, Carrión, a todos los familiares que la pasen muy bien y tengan un excelente año. Que reciban con mucha alegría y mucha fe principalmente. La familia Lescano, saludo a mis hijos, a todos, porque son los que tengo hijos, nietos y que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo.